Realizamos el día de hoy en compañía de la señora Vicepresidente de la República la visita de inspección para el inicio de los trabajos de construcción de la variante San Francisco Mocoa en el departamento del Putumacho. Este proyecto que comprende la construcción de 27 kilómetros de una vía de altísimas especificaciones con un componente de sostenibilidad como ningún otro proyecto de infraestructura del país se iniciará a partir del mes de mayo del 2021. Realizaremos inversiones del orden de 1.2 billones de pesos en este corredor vial. Se construirán más de 60 viaductos y puentes, 11 túneles, que en total, si se ubicase uno tras otro, sumarían alrededor de 15 kilómetros entre puentes y viaductos y 2.8 kilómetros de túneles. Esta obra se prevé desarrollar en los próximos 5 a 10 años e iniciaremos los frentes de obra desde el municipio de San Francisco e iniciaremos también desde el municipio de Mocoa, donde tenemos ya pista para iniciar los trabajos de construcción. Pero asimismo, muy importante es que se realizarán también los trabajos de consulta previa con las comunidades indígenas identificadas en el sector, de manera que este proyecto integre las comunidades, además de generar esa conectividad y competitividad desde el puerto de Tumaco con el corredor o la ciudad de Pasto hacia Mocoa y que va a conectar toda esta región sur del país con el centro del país, a la capital de Bogotá, a través de los corredores del Huila y lo propio también hacia el país de Venezuela a través del corredor de la Marginal de la Cerva que nos va a conectar a la ciudad de Villavicencio y a Yopal. Es importante también mencionar que en este departamento, a través del programa Concluir, se invierten 30 mil millones de pesos en el corredor Santana-San Miguel y con esto se fortalecerá aún más el comercio exterior con la hermana República del Ecuador y se incrementará la competitividad y el encadenamiento productivo de este departamento con estas importantes vías de acceso que el INVIAS iniciará en este primer semestre del año. Con esto, el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vía, sigue comprometido con la competitividad de las regiones, la conectividad de todos los colombianos, buscando siempre la equidad y la legalidad como principios rectores de nuestra sociedad.